...encuentro entre Canadá y Honduras. Aquí Silva, el árbitro, empezó el partido. El equipo nacional de Cuba tiene el balón. Y ya buscaba por aquel lado izquierdo, pero apareció Perry Kitchen, el número cuatro estadounidense que robó la pelota, y ahora es el equipo de los Estados Unidos el que tiene el balón. Y así están tratando de elaborar. Ahí hubo un error, Tyler Pollack quedó corto, va a venir el trazo largo. Acá viene el cuadro cubano, vean el choque, lo aguantó muy bien Osvaldo Lemus, pero el cruzamiento fue muy efectivo por parte de Jared Watts. Así que tenemos saque de banda para la selección de Cuba, que también ha tenido su incremento en el nivel futbolístico. Todavía no mucho, pero también lo están intentando una nación en lo deportivo. Extraordinaria y cuyo deporte nacional es el béisbol. Sin embargo, bueno, pues han salido toda clase de deportistas y de atletas de altísimo nivel tratando de hacer algo en el fútbol, en la CONCACAF, mientras Estados Unidos, con ese enorme poderío en lo deportivo, pues en el fútbol poco a poco también, han ido escalando peldaños y ahora sin duda es de lo mejor de la CONCACAF. Les falta dar el paso para convertirse en algo más importante en el mundo, pero lo están buscando los Estados Unidos. La salida con este número 6, gigantón Jared Watts, que mete este trazo. Daniel Cantero despejó por parte de Cuba. Ya recuperó Joseph Shinsky, metió este servicio. Pelota a la deriva. No se animó a meter el zurdazo por ahí. Luis Gil y el guardameta O'Disnell Cooper tiene el balón para mandarlo muy lejos sin consecuencias en su favor. Lo tiene el equipo estadounidense. Hasta ahí llegaron. Cuba toca la pelota, trata de jugar en otro estilo que no es el de los Estados Unidos, de pelotazo largo. Y vamos a ver si lo consiguen. Aquí Estados Unidos apretó, ganó la pelota, va a venir el tiro. Pegó en el poste, pegó en el poste. Se sacudió la portería. La primera gran oportunidad para el equipo de los Estados Unidos. Vaya llegada. Apretó Estados Unidos la salida cubana, le robó el balón. Y aquí viene nuevamente con esta oportunidad. Ya quedó corto el servicio. Parece que se le va la gran oportunidad a Estados Unidos. Viene la respuesta cubana. A toda velocidad. Osvaldo Lemus ya no pudo. Eric Zabaleta le quitó la pelota. Y Estados Unidos sale con banderas desplegadas. Primera gran oportunidad. La portería todavía está vibrando del cañonazo que metió John McKinney. Mauricio Imai. Sí, desde un inicio nos damos cuenta que la selección de Estados Unidos es mucho más futbolísticamente. Ya nos lo demostró con esa jugada de peligro que terminó estrellándose en el poste. Así que habrá que ver si Cuba tiene con qué competirle a Estados Unidos en este partido. Aquí intentaba Líos Vélez Hernández. Hizo un buen recorte pero luego no pudo meter su centro. Así que el cuadro cubano busca ahora por conducto de Dairon Blanco. Le cometieron una falta. Vean este disparo. Hugo Salcedo. Estremeció la portería cubana. Sí, podemos establecer que la acción se origina a partir de que Cuba pierde la pelota. Pero donde se pierde la pelota de ninguna forma era una opción manifiesta de gol. Él se la genera a partir de su habilidad, a partir de su desequilibrio. Con un par de fintas queda perfilado a su pierna derecha y con la opción de disparar cruzado. Elige correctamente y por centímetros Estados Unidos no está ganando. Así es. Ahora Cuba quiere responder y tiene, después del tiro libre, tiene este tiro de esquina. Allá va el centro. Rechazado. Cañonazo de derecha. Peligroso. Pasó cerca del poste izquierdo de Earl Edwards. Fue este número 14, Dairon Blanco. La pelota llegó rodadita. No lo pensó. Buscó la base del poste. Cerca nada más. Sí, ahí está la primera respuesta y primera oportunidad de la selección cubana de fútbol. Se encuentra un rebote a las afueras del área. Lo piensa y lo ejecuta de manera rápida, pronta, porque uno de los defensores estaba aproximando a esa posición. Así es que la selección de Cuba responde y le informa a los Estados Unidos que de ninguna manera va a entregar el partido, que por el contrario, más allá de si se producen algunas desventajas respecto a la formación y a la elección y tantas cuestiones que en algún caso tienen que ver con la formación y con las cuestiones económicas, los cubanos van a ir al frente. Sí, ya lo demostraron. Y ahora viene el cuadro de Estados Unidos a buscar otra oportunidad. Luis Gil abrió a la derecha, viene el centro peligroso. La pelota queda ahí a la deriva en el área. Ahí la buscaba Marlon Duran. El balón dio un bote. Hay una falta. Cuba tiene tiro libre directo. Pero Estados Unidos volvió a llegar. Ahora por el lado derecho. Y vienen los cubanos. Buen anticipo de Pollack. Recuperación del cuadro de la isla. Ahí Jordan Expósito pierde el balón. Y Estados Unidos, por conducto de Tyler Pollack, tiene saque lateral. No pudo salir Joseph Shinsky. Ya la ganó el cuadro cubano. Con Yadien Ortiz que pierde el balón. Y Carl Edwards, el guardameta de los Estados Unidos, controla. No la sujeta para tener la oportunidad de levantarla, pero desde ahí, desde el piso, buscó a su compañero al frente sin encontrarlo. Acá la busca, Dairon Blanco. La pelota ya salió. Así que pertenece al equipo nacional de los Estados Unidos. No cambia en absolutamente nada la estructura futbolística de esta selección de menores de 17 años de los Estados Unidos, a lo que nos podría entregar una sub-20, una sub-23, una selección mayor, una estructura defensiva sólida, bien acomodada, bien ordenada. Y después, a partir de la capacidad ofensiva, a ver si es que puedes marcar diferencia. Pero nunca te regalas, nunca entregas una posición defensiva y eso sucede en absolutamente todas las categorías. Así es, es un estilo perfectamente definido de todo el fútbol estadounidense. Bueno, hasta la liga. Allí está el remate, parecía el gol, parecía el gol. Y se lo pierde el equipo estadounidense. John McKinney, después de este buen desborde de Sebastian Lettgett, allí está metiendo el cabezazo, tenía todo el lado derecho del guardameta, pero su remate de cabeza es deficiente y Estados Unidos pierde la gran oportunidad. Mauricio Imai. Quiso colocar el delantero John a contrapie del portero. Le quiso poner mucha crema y termina equivocándose, porque si él hace un remate franco con la cabeza de frente, el portero cubano no iba a llegar. Él decide rematar a contrapie del portero y se termina equivocando y termina rematando fatal. Sí, se la quiso colocar, pero su dirección, su frentazo no fue pleno. Para darle dirección a la pelota hay que pegarle de lleno con la frente. Y John McKinney no pudo. Parecía el primer gol, se cantaba ya la primera anotación de los Estados Unidos. Luis Gil va a meter este tiro libre directo. Allá viene el centro, peligroso el recentro. No hay remate. Vino el despeje defensivo, luego la barrida y el balón que abandona la cancha es para el seleccionado de Cuba. Que se ve agobiado por momentos Alejandro Márquez, tocó la pelota. Cuba intenta triangular para llegar con otro estilo totalmente diferente. Jordan Expósito abrió a la derecha, nada. No pudo venir el desborde de Osvaldo Lemus. Y desde el fondo la salida de Eric Zabaleta para jugar con Jared Watts. El trazo va muy largo. Buen cabezazo de Daniel Cantero. Recuperación estadounidense. Allá viene el servicio. Avanza Joseph Shinsky. No pudo meter un buen centro. El rebote lo recupera Estados Unidos. Shinsky otra vez. Balón en el área. Hay reclamaciones. Quizá el balón tocó en la mano del cubano, pero no era deliberada de ninguna forma. Va a venir el centro. Un medio rechace que fue un rebanón. Pelota en el área. Ahí el remate. Taponazo. Insiste el equipo de los Estados Unidos. Que está agobiando al cuadro cubano que no encuentra ya la forma de salir. Otra vez. El equipo de las barras y las estrellas. Saliendo ahora desde su zona defensiva. Cuba espera. Ahí recuperó el balón. El conjunto isleño. Y vendrá el despeje. Que ya logró controlar Luis Portal. Este número 10. Luego el trazo a la punta. Va muy comprometido. La tuvo que sacar así. El jugador de los Estados Unidos. Así que tenemos saque lateral. Alejandro Márquez. El árbitro Silva. Hay un empujón de este número 4. Perry Kitchen. Así que Cuba tiene esta oportunidad. Carl Edwards. El guardameta da indicaciones. Marlon Durán a la barrera. El cobro del tiro libre. Va muy pasado. Y ya no puede haber ni remate ni recentro. A pesar del intento de Dairon Blanco. El balón es de Estados Unidos. Hugo Salcedo. Empieza a reflejarse una clara superioridad de los Estados Unidos. Los argumentos ofensivos con los que intenta desequilibrar el conjunto de las barras y las estrellas. Pues nos garantizan que estamos hablando de una potencia en esta categoría. Los argumentos son la amplitud por los dos costados. La presencia física adelante. El orden defensivo. Así es que vamos a ver si es que pueden o no desequilibrar. Porque ya vimos en el partido anterior que los hondureños por pasajes del partido fueron superiores al conjunto canadiense. Sin embargo nunca lo supieron reflejar en la portería. Ni siquiera con oportunidades claras. Aquí los estadounidenses parece no tardarán mucho en poder desequilibrar porque empiezan a abrir algunos espacios importantes. Incluso en jugadas como esta. De un rebote llegó Stefan Jerome. Tom logró rematar de cabeza pero ya no pudo salvar la salida del guardameta Odisnell Cooper. Viene Cuba. Ahí fuera de juego de Dairon Blanco. Una jugada que tiene bien trabajada la última línea de los Estados Unidos. Y con el afán de ir hacia adelante. Ahí se frenan todos. Pues no parecía. Ahí la toma se detiene cuando la pelota ya había sido tocada. Y ni en ese momento estaba adelantado. Para el momento del toque estaba por lo menos metro y medio por detrás de la línea del último defensor. Sí. Fue precipitada la marcación de Mark Sullivan. El asistente número uno. Tiro libre directo para el conjunto de los Estados Unidos. Balón que da un bote. Aquí hay un buen anticipo defensivo del cuadro cubano. Y desde atrás viene el pelotazo. Fue eso nada más. Un pelotazo que el guardameta Carl Edwards está metiendo ahí donde Stefan Jerome controló. Y se la dejó a Letgate. Sebastian. Intenta triangular el equipo de los Estados Unidos. Sin éxito. Recuperación de Estados Unidos. Balón con Tyler Pollack. Pelotazo hacia la punta. Allí está McKinney. No puede pasar. Y insiste el cuadro de los Estados Unidos. Pero con una infracción que Bogle Raymond ya marcó. El rebote lo tiene otra vez. Estados Unidos ha jugado mejor. Aquí la oportunidad. Fuera de lugar. Fuera de lugar de Stefan Jerome. Que reclama al compañero que se la toquen antes. Porque si no quedó en fuera de juego. Ahí el momento del servicio. Está clara la infracción. Viene otra vez Estados Unidos. Y nuevamente fuera de lugar. Ty O'Neill es el asistente número dos. Y John McKinney, el nueve estadounidense. Se queda con las ganas. De cualquier manera la tiró la portería. Pero su jugada ya no contaba. O'Disnell Cooper. Estas dos acciones nos demuestran la ansiedad propia de un joven. Porque yo en ninguna de las dos acciones en las que se marcó fuera de lugar. Observé un movimiento sincronizado para dejar en posición adelantada. Los defensores estaban ahí. Y el delantero por desconcentración queda en posición adelantada. Pero no producto de una acción defensiva. Así es. Diferente a lo que pasó en la jugada cubana. Aunque no era fuera de juego. Los defensores saben dónde detenerse. Aquí Jerome. Casi no pudo quitarse al último hombre. Y O'Disnell Cooper gana la pelota. Mete su despeje. Prácticamente todos esos balones los gana Estados Unidos. Luis Gil. Buen centro. Qué salida del guardameta. Qué choque, señores. Hay que detener el juego, árbitro. No hay guardameta. El tiro ya pasó por un lado. Increíble lo del árbitro. Pero sonó en todo el país. Desde Tijuana hasta Mérida. El choquesazo tremendo. Peligrosísimo. Y el árbitro increíblemente. Increíblemente no detuvo el juego. Mauricio Imáez. En la cabeza del portero de Cuba. Cooper. De hecho se le hace como un látigo ahí. La cabeza se le va para atrás. Queda totalmente sin moverse. Y lo increíble es lo del árbitro. Es increíble que no detenga el partido. Cuando está habiendo el choque tremendo entre el jugador de Estados Unidos y el portero de Cuba. Y siga la jugada. Sí, increíble. Sí, increíble. Desde que chocaron se escuchó a Hugo Salcedo en contronazo. Seguramente no podrá seguir el guardameta, Hugo. Sí, el árbitro tiene dos objetivos centrales. Hacer respetar las reglas y por sobre todas las cosas cuidar la integridad física de cada uno de los integrantes. Ahí vemos cómo se le sacude la cabeza al guardameta Cooper. Afortunadamente el impacto se produce con la parte más alta del músculo cuádricep. Y esto pues estamos hablando de que no es una zona tan dura como si se hubiera producido con la rodilla. Si se hubiera producido ese impacto con la rodilla, pues difícilmente el guardameta hubiera tenido siquiera oportunidad de pararse como lo está haciendo ahorita. Pues ahí está, en una salida suicida en la que no hubo foul. Porque imagíneme, remata bien, viene el rebote y es el portero el que lo choca. Así es, y esta jugada la tenemos que valorar en función del resultado. Si el guardameta no alcanza a llegar y el delantero le hace contacto y es gol, es equivocación del guardameta. El guardameta alcanza a impedir, entonces estamos hablando de que fue una intervención acertada porque le impidió el gol. De cualquier forma me parece que fue precipitado ir hasta esa zona. Algo alocado, pero salió bien, tapó el disparo. Luego él se estrelló con el 9 de los Estados Unidos. Ahí el árbitro Mark Sullivan, el asistente número 1, ya lo ha de ver regañado. Oye, cómo no detuviste el juego, hermano. Dejó que continuara, vino el tiro que para fortuna de los cubanos se fue por un lado. O marcó foul. Yo no creo que haya marcado foul. Tiene que reanudarse el juego con saque de meta. Claro. Pero el portero no sabe. Bueno, él no sabe porque quedó. No, bueno, él no sabe ni en dónde está parado, Raúl. Después del tremendo golpe que se llevó en la cabeza. No sabe si está en Tijuana o en La Habana. Sí, sí, sí. Y le parece así de entrada inconcebible que no se haya detenido. Porque él mismo dice, ¿cómo que saque de meta, no? Sin duda. No se detuvo el juego. Con un golpazo de estos de inmediato. Son cuestiones arbitrales desafortunadamente propias de la zona. Sí. Así es. Bueno, no pasó nada. Ahí está Cooper en la portería de Cuba. Afortunadamente para él y para su selección. Y continuamos con este partido. Pero sí se detuvo un buen rato el partido. Aquí está Earl Edwards. El guardameta de los Estados Unidos. Balón por alto que McKinney me logró desviar bien. Acá viene Estados Unidos. Va a venir el centro. Prefirió un disparo. Acá por la izquierda llegaba un hombre solo. Yosef Shinsky la pedía. Nunca se la dieron. Cooper coloca a sus compañeros de defensa. Luis Gil, el número 10 estadounidense. Iba a cobrar, pero de acuerdo a lo planeado. Decide que venga el zurdo a cobrar por este sector derecho. Allá viene el centro cerrado. El cabezazo casi. Eric Zabaleta. Este larguirucho número 2. Parecía tener una buena oportunidad de rematar. Gana el cabezazo, pero no le da buena dirección a su remate. Y se pierde la oportunidad de los Estados Unidos. Vamos, que remata fatal. Termina rematando con la mollera. Ni siquiera lo hace de frente. Y por eso el balón sale desviado y sin potencia. Había que buscarlo a él porque es el hombre más alto. Pero el remate lo hace muy, pero muy mal. Allá viene Cuba. Intentando Yaudel Laera. Este número 9 que no logró avanzar. Tenemos saque de manos para el equipo nacional de Cuba. Alejandro Márquez. Para mover el balón. Allá va por el extremo izquierdo, pero hubo una falta. En el forcejeo, buscando la pelota. Dairon Blanco cometió una infracción al jalar a su oponente. El árbitro ya marcó. Tyler Pollack, de los Estados Unidos. Buscando a Shinsky. Allá va el balón hacia la punta. Jerome la busca. Mete bien el cuerpo. Con más oficio se ve el cuadro estadounidense. Cuando vemos a Stephane Jerome. A quien lo tuvieron que parar con falta. Ahí tiene usted a este número 7. Que tiene todavía 16 años. Hasta agosto cumplirá los 17. Pero que ya muestra un mayor oficio. Que por lo menos los contrincantes que enfrentó hace un momento. Tiro libre directo. Aquí por el lado izquierdo. Balón en el área. Remate. Gol. Que no cuenta. El árbitro marca. Foul. O eso quiero pensar. Jerome había rematado. Había hecho el gol. Ahí vemos la repetición. Ahí está el rematado. No, no fue Jerome. Fue el grandote. Me parece que era Zabaleta. Pero yo no sé. Yo no sé qué rayos marcó. Para mí no hay ninguna falta. Los dos van buscando la pelota. Hay un contacto. Hay un choque. Incluso a lo mejor hasta un ligero forcejeo. Pero de los dos. En una jugada. En la que no puedes dejar de ir por el balón. Pero el árbitro Bogle Raymond lo anula. Para mí que marcó amontonamiento Hugo Salcedo. Sí, una acción de forcejeo propia de cualquiera de las áreas. Los árbitros en ese sentido. En muchas de las ocasiones optan por señalar una falta en ofensiva. Se quitan de problemas. Y en este caso le quitan un gol que debió ser legítimo a la selección de los Estados Unidos. El remate no era sencillo. Era complejo. Muy bien. Va y ataca la pelota. La desvía. Y le había dejado el guardameta sin ninguna oportunidad. Así es que el árbitro aquí ya está teniendo influencia sobre el partido. Sí, para mi gusto sí. Ahí están los dos. Bueno, es que si se van a marcar esas hay 20 mil. No hay nada. Y además, desde mi punto de vista el jugador de Estados Unidos intenta jalar al cubano. Pero ni siquiera lo hace. No, no, no. No lo sujeta. No lo sujeta. Entonces, no entiendo qué es lo que marca el árbitro nacido en Jamaica. Bueno, aquí Osani Soto queda lesionado. Luego hay una falta. Tiro libre directo para Cuba. Bueno, pues se equivocó Bogle Raymond. Se fue a la fácil, a la cómoda. Anula un gol a Estados Unidos. Seguimos 0 a 0. Ahora Cuba tiene esta oportunidad. Ahí está Earl Edwards colocando a la barrera. Ándale, apúrale, le dice. Ahí están los gritos de Carl Edwards colocando a su muro defensivo. Cuba tiene esta oportunidad. Vamos a ver. Se perfilan dos hombres. Uno con derecha, otro con izquierda. Pero Osani Soto quedó en el césped lesionado y ya piden el cambio. Sí, es el tobillo izquierdo después de ese impacto con el balón. Es el balón el que desestabiliza el tobillo de este número 20. Quedó dolido, lo apreciamos. Y en este momento el jugador no puede continuar. Así es que tendrá que llegar la primera modificación. Osani Soto no podrá continuar. Un esguince menor no supone uno que sea de mayor consideración. Apreciando la imagen, sin embargo, le impide seguir a este juego. Sí, es que no hay que aflojar en esos taponazos. Y el que afloja sale lesionado. Ahí hay que meter duro al balón y aguantar el encontronazo. Tiro libre directo. Allá viene el disparo, pegó en la barrera. Se va a ir al tiro de esquina. La desvió ahí en la barrera. Es el número 9, John McKinney. Así que tenemos... Corner por la punta derecha. El gritón Edwards colocando otra vez a su gente. Lo que tiene que ser un portero, ¿no? Sí. Él es el que tiene la padránica de top. Y ahí está con todas las indicaciones. Vino el centro casi. Parecía que anticipaba. El jugador cubano, Tyron Blanco, pero no alcanzó el balón y se fue por la línea de banda. Fíjate, Raúl. Me queda muy claro que estos jóvenes tienen menos de 17 años que tienen mucho por venir en el fútbol profesional pero que todavía están muy lejos por lo menos de las artimañas que aunque no nos gusten se producen en el fútbol profesional en todo el mundo. Cuando se ubicó la barrera y hasta que se ejecutó los jugadores estadounidenses no se adelantaron ni un centímetro. Se quedaron ahí, se respetó. La pelota termina pegando en ellos porque fue una mala ejecución. Pero ni un centímetro se movieron. El árbitro les dijo, aquí se ponen y los jugadores como soldaditos muy obedientes. Ahí se pusieron. Ojalá si fueran los profesionales. Ojalá si fuera, exactamente. Más bien habría que ir en función de los profesionales el señalamiento. Pero bueno, va a pasar el tiempo y van a tener que hacerlo. Ahí está Cooper. Pero sí es buen detalle y nos habla de jugadores que son seleccionados de su país. Lo mejor que hay en su país de esa edad son estos. Pero que todavía les falta oficio. Que es lógico a los 16 años. Qué buena jugada hizo Luis Gil. Luego la estaba haciendo mal. John McKennemy tiró, pegó en el poste otra vez. Y ahora sí. Gol de Estados Unidos. Stefan Jerome había estado cerca, había estado atento. Y ahora sí, después de que la pelota da en el poste, Jerome llega para empujarla. Y Estados Unidos está ganando 1 a 0, Mauricima. Fíjate Raúl que en el disparo de John McKennemy alcanza a tocar el portero y eso provoca que el balón se estrelle en el poste y le dé el rebote al delantero de los Estados Unidos, Jerome, que llega únicamente para empujar y así abrir el marcador y poner a los Estados Unidos en venta. Así es. Hugo Salcedo, ¿qué nos dice? Había sido un paradón del guadameta de la selección de Cuba y termina apareciendo este número 7, Stefan Jerome, que es centro delantero nominal. Sin embargo, ya nos demostró que técnicamente es capaz de salirse a las bandas, capaz de generar espacios para los compañeros que llegan desde atrás. Es un jugador muy completo y que además tiene gol. Pues ahí está, con varios detalles en la jugada. Primero Luis Gil la había hecho muy bien cuando da su pase, aparece Luis Portal, el 10 de Cuba, que pareció tener ya controlado el balón y se le escapa. Y ahí McKinney me dice, gracias, toma el balón, mete el disparo, pega en el poste, el guadameta la desvía en un gran lance de Odisnell Cooper. pero no suficiente para sacarla del juego. Pega en el poste, regresa y Jerome, atento, pone el 1 a 0. Ahora vamos a ver la respuesta cubana. Dayron Blanco viene acá al lado derecho para cobrar, balón en el aire, quien remata. La intentaba de manera personal, luego se cayó, no se tiró si no lo hubieran amonestado el jugador cubano y el globito llega fácil a las manos de Carl Edwards. 1 a 0 con todo y el error del jugador cubano. Fue un buen gol, un buen disparo que pegó por segunda vez en el poste en este partido, pero ya el contrarremate Jerome no lo podía fallar. Fue un gol producto del dominio que en algunos pasajes del partido la selección de Estados Unidos había manifestado y producto también de la acumulación masiva de jugadores porque aparece uno por la izquierda que estaba completamente solo, quien ejecuta el disparo, uno que por derecha se arrimaba y quien termina convirtiendo el gol. Así es que a partir de esa acumulación de jugadores en ofensiva se produce el desequilibrio. Bueno, pues así están las cosas. Estados Unidos está ganando 1 a 0 y tiene el dominio de las acciones. Aquí sale Jared Watts la juega el equipo estadounidense. Vean a Jerome cómo mete el cuerpo. Ahora sí le cometieron falta. Decíamos, Raúl, al arranque del partido sobre la incógnita de si eran atletas llevados al fútbol o futbolistas con cuerpo de atleta, definitivamente es lo segundo. Son técnicamente muy buenos estos jugadores y a esa técnica y a esa inteligencia pues tienen como valor agregado el físico que en algunos casos pues es de consideración. Sí. Sí, qué bárbaros. Vea usted a ese número 6, Jared Watts. A esa edad pues no están embarnecidos. Allá está el remate y el gol. El segundo gol de Estados Unidos. John McKinney. El centro va a media altura. Todo mundo esperábamos que buscaran al Larguirucho Watts y sin embargo aparece por sorpresa McKinney y Estados Unidos está ganando dos goles a cero Mauricio. Mira Raúl, la selección de Estados Unidos es superior en todos aspectos y no solo superior a Cuba sino superior a todos los rivales de su grupo. En esta jugada John McKinney entra completamente solo, remata con mucha facilidad. Aquí lo vamos a ver. Ingresa solo, solo. Tiene un buen remate de cabeza y así es como pone en ventaja dos goles por cero a la selección de Estados Unidos. Pues ahí está el 2 a 0 para el cuadro de los Estados Unidos que quiere aprovechar el momento. Jerome le puso mucha crema a sus tacos. Aquí la quiso tocar y no le salió. Pero Estados Unidos está ganando Hugo Salcedo. Está ganando, está ganando merecidamente. Justifica en el desarrollo futbolístico lo que son las dos ejecuciones que han terminado en el gol y por momento se encuentra con oportunidades como esta. Una oportunidad realmente clara que desperdicia Jerome. Se sobró ahí sí, definitivamente. Se vio con la confianza de los dos goles. Intentó una jugada que definitivamente no corresponde todavía a lo que estamos apreciando. Necesito Estados Unidos garantizar la victoria. Yo no sé si después aparezcan esas jugadas, pero en primera instancia necesita garantizar con claridad la victoria. Es cierto que va en el camino de hacerlo, pero no se puede regalar jugadas como esa. Sí, sí, ya ponerle un talento de más y desperdiciar una buena oportunidad de gol. Aquí está el equipo cubano, pero ahí fuera de lugar. Está en fuera de juego. Así que se queda con las ganas Yaudel Laera. No puede ser más claro el fuera de lugar. Así que el balón es del equipo de los Estados Unidos de América. Salida desde el fondo. Yadien Ortiz perdió la pelota a Cuba. Hay una mano. el árbitro jamaicano Bogle Raymond ya marcó la infracción de Marlon Duran. No vi mano, pero le marcó falta. Así que el equipo de los Estados Unidos tiene el balón con Shinsky que toca al medio del campo. Ahí donde Marlon Duran está manejando y distribuyendo la pelota ya sin prisa con toda tranquilidad está saliendo el cuadro de los Estados Unidos. Tocando y buscando armar otro ataque que termine en gol porque un 3-0 en el primer tiempo sería letal para el equipo cubano. Pero Cuba quiere reaccionar bien este centro y ahí aparece Jared Watts. ¿Será algo de Naomi Watts? En una de esas. Entonces le decimos el cuñado. Tiro de esquina. Allá viene Dairon Blanco. de perfil zurdo pelota arriba. Buen remate buen intento de chilena. Y Osbel Hernández el defensa que se fue al ataque intentó una jugada vistosa. Logró rematar pero ya no ya no le produjo demasiado. El balón lo tiene ahora Luis Portal el cuadro cubano juega el balón el pelotazo no le da nada al cuadro de Cuba y si al de los Estados Unidos con Shinsky con Shinsky que sigue allá viene Shinsky llegó a la línea metió el centro peligroso el remate casi todavía otro remate gol gol de Estados Unidos Sebastián Lettke está consiguiendo el 3 a 0 después de una serie de disparos parecía tiro al blanco hasta que llegó este número 20 Lettke para conseguir el 3 a 0 Hugo Salcedo La diferencia refleja perfectamente lo que ha sucedido en el terreno de juego se producen muchas equivocaciones del conjunto cubano pero también es cierto en muchos de esos casos esas equivocaciones es por la permanente insistencia de los estadounidenses acumulan jugadores generan oportunidades por los costados particularmente por la izquierda entienden perfectamente esta disciplina hablábamos acerca del número 7 de los Estados Unidos lo bien que entiende el fútbol Estefan Jerome se sale de la posición de centro delantero abre un enorme espacio que algunos de sus compañeros tarde o temprano va a ocupar así es como ocurrió Shinsky en base no solo a convicción como ahora viene esta jugada casi se salvó Cuba del cuarto McInerney había controlado bien había encarado ya nada más le faltó empujarla y lo evitó el equipo de Cuba Hugo efectivamente ahí está una vez más un pelotazo largo un jugador que aparece por sorpresa desde la línea de mediocampistas y la posibilidad frente al guardameta el bote es muy alto producto del pasto sintético y ese bote le permite al defensor recuperarse y terminar salvando esa posibilidad bueno pues tres a cero y casi cuatro Mauricio mira Raúl más allá de lo poco que hace el equipo cubano vale la pena mencionar lo que ha crecido Estados Unidos futbolísticamente hoy en día en cualquier competencia donde los americanos se presenten futbolísticamente hablando terminan siendo actores principales de la competencia esto nos habla de que son disciplinados y que lo han hecho muy bien en todas sus categorías hoy vemos una selección de Estados Unidos muy sólida y con muchas cualidades si y lo que decía Hugo Salcedo al inicio hay una formación claro hay una formación que es evidente no nada más están jugando ahí en sus equipos como sea y los juntan hay una formación de estos jóvenes desde que son niños si formación deportiva y formación integral que les permite establecer de la mejor forma sus condiciones el respeto a los rivales el respeto a una disciplina y el entregar lo mejor que cada uno de estos jóvenes tenga para tarde o temprano cumplir con ese objetivo que es el ser profesionales hoy la mayoría por no decir todos los futbolistas norteamericanos cumplen con ese proceso y en algún momento llegan a desarrollar la práctica como profesional así es y están ganando con tranquilidad 3 a 0 los cubanos desesperados al verse superados intentan cosas como esta que no les va a producir absolutamente nada saque de portería para Carl Edwards de los Estados Unidos allá el balón viaja Jerome logró prolongar pero no hay un buen control de Shinsky así que tenemos saque de manos para el equipo de Cuba más atrás dice el árbitro el cuarto oficial le dice al árbitro central que algo ocurre y vean a Odisnell Cooper después de aquel encontronazo parece sentir mareos parece estar mareado y por eso el cuarto oficial le avisa al árbitro central le dice hay que detener el juego y es que es un peligro que después de un contacto tan fuerte en la cabeza lo mantengan dentro del terreno de juego por precaución creo que desde primera instancia debieron de haberlo cambiado para ya hacerle una revisión profunda en la banda pues sí yo no sé si fue un golpe de efecto retardado o el guardameta tuvo efecto retardado en indicarle que no podía seguir claro porque también es cierto que en ocasiones el jugador en este caso el portero se siente en condiciones para seguir y minutos después es cuando se produce el efecto de aquel impacto que es lo que está ocurriendo ahora y aunque aunque se levante y él no se ve que vaya a ocurrir pero si dice quiero seguir el doctor debe decir no juega vámonos y sobre todo con antecedentes tan recientes y tan recordados en donde incluso se han producido pérdidas en el terreno de juego así es que la integridad del futbolista por encima de cualquier cosa y ahora deberá de producirse la modificación inclusive va a drogui si tú lo ves sí, sí, sí no está recordamos por ejemplo a Pedro Pineda en alguna ocasión yo me acuerdo él estando ahí vemos la modificación se va Cooper entra Jamie Guerra Pedro Pineda jugando para Necaxa sufre un contacto muy fuerte en la cabeza él manifiesta que está en condiciones de seguir sigue y dos o tres minutos después se desvanece en el terreno de juego sí, son muy peligrosos esos golpes así que Odisnell Cooper ya salió entró por él Jamie Guerra hasta con esa el equipo cubano con tres goles encima y su guardameta titular lesionado tendrá que seguir enfrentando Estados Unidos en lo que resta de este primer tiempo que es un minuto en el tiempo corrido más lo que se agregue que van a ser varios minutos y toda la segunda parte aquí aparece Jamie Guerra con su primera intervención Cuba intenta pero no puede McKinney no logra controlar el balón llega otra vez al guardameta guerra trato de encontrar alguna situación en donde Cuba no está en desventaja y me cuesta en lo físico están en desventaja en lo técnico están en desventaja en la capacidad de interpretar el desarrollo del fútbol están en desventaja y en el marcador pues tienen una desventaja también considerable ahí está Paul Delgadillo tres minutos pero resultaron pocos para lo que pasó con el guardameta pero bueno ellos son los que mandan y está corriendo ya el tiempo de reposición con una victoria parcial de Estados Unidos tres a cero y puede ser mayor en la segunda parte ya veremos que ocurre o si viene una reacción cubana que se ve difícil por lo ya explicado pero en el fútbol todo puede pasar balón que se va por un lado es el equipo de Estados Unidos con Perry Kitchen el que va a hacer el saque lateral ahí está Kitchen tocando bien balón retrasado Marlon Duran no se pudo voltear el disparo con potencia en el fondo Jamie Guerra con seguridad se quedó con ese balón y su despeje es muy malo no lo aprovecha el cuadro de los Estados Unidos con Luis Gil sigue Luis Gil le cometieron falta el árbitro lo marca pero para que detienes el juego árbitro también les falta oficio a los árbitros caribeños si hubo falta por supuesto pero si lo deja correr no pasa nada tiro libre directo para el equipo de Estados Unidos que ya cobró así hacia la punta donde Jerome echa cáscara es buen jugador y bueno ahora que la situación lo permite se echa su cascarita no sí que esa es una perdón Mauricio es una situación que en algún momento puede ser altamente polémica hay quien habla acerca de los códigos en el fútbol y si es que eso significa una burla para el compañero el empezar a pisar la pelota cuando van 3 por 0 ganando los Estados Unidos y por qué no lo hiciste antes cuando iban 0 por 0 lo que nos hablaría entonces de una cualidad del jugador de hacer jugadas cuando el resultado es el mismo o cuando el resultado todavía no se encuentra en desventaja para mí esos códigos del fútbol deberían desaparecer si el jugador en este momento siente la posibilidad y lo está haciendo con el balón la burla si es que así se produce es con el balón yo estoy en desacuerdo con todos aquellos que establecen acerca de los códigos del fútbol respeto mucho a quien establece lo contrario pero si la burla es con el balón que hagan lo que quieran los jugadores desde mi punto de vista bueno ahora si tú fueras el cubano que lo persigue entonces pensaría diferente bueno está terminando el primer tiempo abuelo reymen abuelo reymen abuelo reymen abuelo reymen